Yo sé que nunca besaré tu boca, tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaré a la loca y apasionada fuente de tu vida. Yo sé que inútilmente te vederó, que inútilmente el corazón te evocaba. Yo sé que inútilmente te vederó. Ahí está. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Listo y listo. Gracias.